Hola chiquillos, bueno, hago este vídeo en realidad para comunicarles, para que se enteren a través de mí porque no sabía si hacerlo o no, pero bueno, supongo que es bueno, es bueno tener el apoyo de toda la gente que te quiere bueno, ustedes ya saben que mi señor en algún momento tuvo un aneurisma, bueno, lo tiene aún, pero ya aprendió a convivir con él la hija que estuvo en la UCI, nació el bebé bien, está todo bien y bueno, a veces las cosas malas llegan y me tocó esta vez a mí, me diagnosticaron una fibrosis pulmonar, siempre hay que ver el lado positivo porque por lo menos dejé de fumar hace una semana, así que con hartas ganas de fumar, pero ya tengo más miedo de morirme que de fumar, así que eso, tengo que hacerme un montón de exámenes, así que va a haber que trabajar duro nomás porque, ustedes saben que la pega para los artistas hoy en día no está tan buena tampoco no sé si voy a poder seguir trabajando en la construcción, pero, pero bien, bueno, saldremos ahí todos siempre, hay que tirar para arriba nomás, ok así que apoyo, nada más que apoyo chiquillos y bueno, que vas a decirles, se les quiere mucho ¡Gracias! ¡Gracias!